Sabía que ibas a volver a postrarte a mis pies arrepentida implorando perdón, palabra vana si ya tienes el alma corrompida creíste que yo era uno de tantos que el mundo corren en busca de placeres me juzgaste mal, que bien conoces al creer que otros son como tú eres me juzgaste mal, que bien conoces al creer que otros son como tú eres levántate, no pidas más perdón olvida que un día me conociste no sé perdonar ¿qué quieres que te diga? si yo nunca te he dicho una mentira levántate, no pidas más perdón olvida que un día me conociste no sé perdonar, que quieres que te diga si yo nunca te he dicho una mentira no sé perdonar, que te perdone Dios olvídame que ya yo te olvidé no sé perdonar, que te perdone Dios olvídame que ya yo te olvidé levántate, no pidas más perdón levántate, no pidas más perdón olvida que un día me conociste no sé perdonar, ¿qué quieres que te diga? si yo nunca te he dicho una mentira ay, levántate, no pidas más perdón olvida que un día me conociste no sé perdonar, ¿qué quieres que te diga? si yo nunca te he dicho una mentira no sé perdonar, que te perdone Dios olvídame que ya yo te olvidé no sé perdonar, que te perdone Dios olvídame que ya yo te olvidé perdonar, que te perdonar, que te perdonar, que te perdonar